Ya que estamos lavando aquí entre usted y yo, ¿cómo anda el Toño de Valdez? Ese sí es bien libidinoso, ¿eh? Ay, Toño, mira, ha habido tantos problemas. No le quiero causar algo en su matrimonio porque él es muy respetuoso, él es mustio. Es de los que va a misa de ocho diario, pero, ay, no sabes tan bien. Me ven los pasillos de Televisa. ¿Te suena Televisa? Sí, si has oído hablar de Televisa. Me ven los pasillos y no sabes, mira el peluquín, digo, digo, los caireles naturales que Dios le dio, se le hacen como fusil y así, doña Márgara, doña Márgara, mire, se me queda viendo con un deseo, un chetoño de Valdez y siempre tuve fantasías con él, tú lo sabes. A mí él varias veces me dijo que le quería llenar las bases. De verdad, doña Márgara, esa confesión. Se lo digo porque ya que yo no estoy en Televisa, a lo mejor si lo encuentro por ahí, no es lo mismo tener que... Quiero llevar de regreso, fíjate, ya estoy hablando con Emilio y con algunos compañeros que van mucho a mi puesto ahí a pedirme sus pellizcadas de huevo y de chorizo. Y ya le dije, Emilio, jálate otra vez a Javier. Esta mamada ya no está yendo para ningún lado. Necesitamos a Javier por este lado y me dice, sí, Márgara, pero cobra carísimo y talán y nos pedía sushi de cola de canguro. Jamada y media, se la pasaba viendo a las edecanas así, le decían, ya, tú no te... Pero estamos viendo si te recontrato. Doña Márgara, y Burak también, Burak y Toño también querían un trío, ¿eh? Mira, no sabes, me encantan. Ellos son como Enrique y Beto, de veras. A lo mejor son hermanos perdidos, Burak y Toño de Valdés. A lo mejor el papá de uno, no digo cuál para que no se ofendan, no, no, no. Pero a lo mejor el papá de alguno de ellos y la mamá del otro coincidieron en algún momento y dijeron, no, pues vamos a decir que este es tuyo. Pero son como Enrique y Beto, como Starsky y Hosh, como... Estoy de acuerdo, ¿sabes qué, Doña Márgara? O sea, como que chance sus papás eran la pájara Peggy y Abelardo. A lo mejor en una vez, como pinche cizañoso este, como le estira a sus compañeros a través de mí, ¿verdad? Para decir, fue la pinche vieja corriente y yo qué chingados. Como ranabaja. Ay, si me decías, Javiercito. Bueno, y otro ya, el tercero que realmente siempre me dijo que le tenía ganas. Nada más que ahora se nos fue a Miami, es el perro de Bermúdez. No, hombre, ese perro, no sabes. Mira, el perro Bermúdez no se echa a sí mismo, no porque no se alcance, sino porque no le gusta cómo se mueve el hueco. O sea, empieza... Se ha tratado hasta de hacer candado. Calenturientísimo el perro Bermúdez. No sabes, mira, ¿por qué crees que siempre trae chicle? Porque se le cae la baba cuando ve a las viejas en el aeropuerto. No lo he visto, a veces se apende... Digo, Enrique, Enrique... No, hombre, ese sí es caliente y no chingader. Yo creo que por eso se le cayó el pelo de tantas chairas que se han... Esos son los tres que supe, mientras yo estaba en Televisa, esos tres nomás, esos son los que supe que... Pues que sí, lo que pasa es que usted tiene un sex appeal. Hicimos la Copa América, ¿se acuerda? Hicimos la Copa América ahí cuando fue Yuri. Claro. El Copa Miss, ¿no? Ahí iban muchos deportistas. Porque tú sabes que mi belleza es natural. Hay muchas viejas que se tienen que poner exóticas y todo. Mi comadre Yuri, mi comadre Yuri, que le mando un beso, que me jaló. Cuando ya estábamos ella y yo, hechas un desmadre en la vida, me jaló a... Me hizo cristiana. ¿Ah, sí? Pues ella, íbamos, ella a Memo del Bosque y yo a las conferencias y todo. Les copiaba yo la tarea a Memo del Bosque y a Yuri. No, no, no sabes ni así. Ven, ven, me ponían a cantar y todo. Mi vida desmadrosa cambió, mi rey, gracias a Yuri y a Memo del Bosque. Pero, entonces, ¿quiere decir que perdió un poco, doña Márgara, la decencia? La noche le ganó el antro, el vicio. Sí, mucho tiempo, mi rey. Es que la vida se va tan en chinga que a una le gusta la vida. Le gusta fluir, le gusta... En mi juventud, pues sí, como me dejó mi neftalí, me gustaba ser muy poqueta con los hombres. Yo no me metía a esas chingaderas que hay ahora de aplicaciones de que el teen, güey, la chingada. No, esas madres, ¿cómo meten en broncas a los amigos? De verdad, mi rey. Me he sabido de cada caso así. Yo creo que hasta entre ustedes así de que, ¿qué hacen? Soy cronista. Ay, yo también. Ay, cabrón, me estaba tirando el pedo de Otoño de Valdés. Y ya ven que era el uno y el otro. ¿Cómo inventa mamadas, doña Márgara? Dame chance. Y aquí puedo inventarte todo el día. Mire, ya hasta me salió el bolet, pero che... Ay, sí, seguramente naciste en Castillo, pinche Gabriel. No, mames, ahora resulta. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. No te olvides de suscribirse a mi canal.